Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Libra Sol, Luna Ascendente o Venus Libra. Vamos a estar pues empezando, muchísimas gracias por siempre estar pendiente de los videitos que te subo, gracias por tu maravilloso apoyo y vamos a estar viendo qué dicen mis espíritus para ti. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Libra Sol, Luna Ascendente o Venus Libra. Lo primero que yo veo pues para ti es que tú vas a estar con cierta preocupación, pero tienes que tener la certeza de que todo se va a arreglar pues para ti. Muchos de mis adorados Libra, lamentablemente, pues van a estar pues pensando en su futuro económico, en su futuro pues amoroso, es como que no te vas a sentir plena o pleno en tu vida en general, pero pudieras estar pues pensando también qué va a ser de tu vida en algunos años, es como que te vas a poner más previsiva, previsivo y es como que quizás pudieras estar queriendo hacer una inversión, un negocio para ya pues no estar pues necesitando que te den pues trabajo, empleo, pues porque esto se está viendo a lo largo pues de todo el mundo, que hay veces que personas lamentablemente pues no tienen trabajo, las empresas cada día de repente pues contratan menos, etc. Entonces tú te pudieras estar pues pensando qué vas a hacer con tu vida, principalmente si tienes una deshabilidad. Si eres una persona mayor que de repente pues tuvo una fractura o tuvo pues algún tipo de limitación que te deshabilitó pues físicamente, esto lo vas a estar pues tú pues pensando. Entonces vas a pensar en poner un negocio, vas a pensar en salirte de trabajar de lo que tú pues haces, etc. Puede ser también, ok, que tú pues pudieras estar empezando a poner pues en práctica algún tipo pues de consejo espiritual. Y para las personas que les gusta mucho pues la magia van a estar haciendo quizás algún ritual para que pues esto te ayude como si fuera pues abrirte caminos. Yo te veo el 73, el 110 y el 29. Déjame en los comentarios qué pasa con tus huesos. Si sientes que tus huesos están débil, si has sufrido pues recientemente una fractura fractura, perdón, o has recibido una fractura de un hospital que tú no sabes cómo vas a pagar. Déjame en los comentarios si tú estás buscando también pues ayuda legal para tú defenderte de algo que tú sientas que no es pues lo más justo. Otra cosa que siento contigo es los dientes, que te lo tienes que cuidar demasiado. Puede ser que tú vayas al dentista, ¿oíste? Pero tienes que buscar quizás algo que te fortalezca tus huesos porque yo estoy viendo quizás que tus huesos están pues no tan fuertes y esto te puede estar causando dolores muy fuertes. En mi país, República Dominicana, cuando yo era niña, yo no sé si esto existe ya porque pues hace muchos años que salí de allá. Alguien que me diga, en la farmacia pues vendían unos pedacitos de calcio que era como algo que se disolvía quizás en leche y era como una pasta. Entonces lo partían como pues en pedacitos. Y pues ahora pues el calcio se puede estar pues encontrando en pastillas, qué sé yo, pero bueno, en mi país hace muchos años, o muchos años, perdón, esos pues tenía esa presentación. Y pues las mujeres ya después de cierta edad tienen que tomar calcio porque se pierde la densidad ósea. Con los hombres no es tanto, pero también pues le pudiera estar pues afectando. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal y con la punta de cuarzo. Tú tienes que tener bastante cuidado con las llantas de tu auto, si tienes auto, pero también con una confrontación que pudieras estar pues teniendo con tu actual pareja o pudieras estar pues teniendo con todo lo que es pues miembros de tu familia. Te vas a sentir un poco sola o solo. Aquí yo te veo una maestra ascendida que bueno, según la metafísica, así pues le dicen que se llama Kuan Yin. Déjame en los comentarios si tú conoces quién es Kuan Yin. Es la madre del amor y de la misericordia, según pues el budismo. Y pues ella te puede estar pues cumpliendo muchos milagros. De antes, te estoy hablando todos los años del mundo ya, más cinco años más. Pues vendían una Kuan Yin que se le quitaba la mano. Y pues yo me he cansado pues de buscarla. La verdad pues que la tenía pues en mi país. Pero pues aquí en Estados Unidos yo no veo que pues ni la manden ni la ni siquiera pues en China. Esto estuvo pues muy de moda hace quizás unos 15 años atrás. Y pues realmente que si tú le quitabas la mano y le pedías y le decías te voy a volver pues a poner pues tu mano. Pues cuando tú me cumplas el milagro, te cumplía. Vamos a seguir pues adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Esto está, si es, ya es. Fíjate que hay otro santo también que pues la gente lo utiliza mucho pues para casarse y también pues para que te ayude pues a vender una propiedad y lo entierra pues de cabeza. De repente pues frente a la casa y le dice que pues hasta que no me cumpla el milagro no te voy a sacar pues de ahí. Y pues te cumple, ¿oíste? También pues está pues San Antonio que pues las chicas lo utilizan muchísimo pues para pedir pues matrimonio, un marido, una pareja, etc. Te sale el flamingo dorado. Vas a tener un hecho curioso con este animal. Te sale el coral dorado. El mar te va a estar bendiciendo con prosperidad, abundancia. La pluma de ángel. Vas a tener hecho curioso con los ángeles. La moneda de parte del edificio. Vas a estar pues hablando de temas legales con alguien. La camiseta con el corazoncito rojo. Hay alguien que te va a estar diciendo que te ama mucho o se va a destapar algo. Y la expresa con el corazoncito que pues habla de que vas a estar muy sensual. Vamos a seguir adelante Libra con las cartitas. Yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Esta lectura te tiene que estar saliendo día miércoles si Dios quiere. Pero recuérdate que tienes lecturas día viernes y tienes lecturas también pues día miércoles. Y pues puedes estar encontrando tu lectura para el mes de junio en el playlist del canal. En el corte de tus cartas hay una energía muy fuerte de una mujer del elemento de aire, Géminis, Acuario Libra sobre tu casa. Pero habla de que tú estás buscando la manera de tú ser feliz, de tú tener prosperidad, abundancia. Hoy en día se puede estar pues haciendo absolutamente todo en la vida. Tú tienes simplemente que abrirte en tu mente y pues de buscar cómo puedes hacer dinero. Las redes sociales están plagadas del boom, que es lo que está de moda ahora, el marketing digital. Hay gente que simplemente vende un producto y ya pues eso lo dejan automático como si fuera pues en su tienda. La gente se lo compra y te ganas o sea bastante pues dinero. Esto puede ser pues un libro, esto puede ser pues un curso, esto puede ser muchísimas cosas. Mira, aquí pues yo veo que tú pudieras estar teniendo una energía que te tiene bloqueada económicamente, pero te ves un dinero bastante grande que pudiera estar llegando de las manos de Dios. Simplemente que te tienes que quitar un bloqueo que está puesto por personas malas. Te vas a alejar cada día más de personas. Tú vas a considerar que la gente no es sincera. Tú incluso puedes estar considerando que tu pareja es una carga para ti. Déjame en los comentarios si tú tienes una persona que tú le das todo y esta persona pues no te da pues nada a cambio. Lo único que vive pues es pensando en ella o en él. Aquí pues veo que vas a firmar un documento. Si tú tienes algún tema legal, te tienes que cuidar mucho porque alguien te puede estar balconeando. Muchos de mis adorados libras van a tener como si fuera pues una oportunidad de irse al extranjero y esto va a ser de una persona mayor que te va a llegar, ¿ok? Que de repente se va a estar pues enamorando de ti o va a pensar que tú tienes mucho talento para algún negocio. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que es la baraja española. Muchas personas van a estar hablando pues muy mal de ti, pero al mismo tiempo siento que tú vas a estar sabiendo de gente falsa, ¿oíste? De gente falsa que tú pues pudieras estar lamentablemente dándote cuenta que pues no tienen buenas intenciones contigo. Vas a estar como te dije quizás separándote de tu pareja. Vas a estar pues como te dije dejando atrás a muchas personas negativas. Hay una mujer que pudiera estar volteándote a alguien. Aquí pues yo veo que pues también vas a estar pues en medio de chismes y de habladurías y tú vas a buscar como si fuera una libertad financiera por medio de un préstamo o hasta de un trabajo fuera de tu casa. Pero yo siento que lo que vas a buscar más que todo es un negocio. Hay millones de gente que se han vuelto millonarias con esto del marketing online y pues hay muchas cosas. Hay incluso trabajos remotos que tú puedes hacer desde casa. Pues abriste pues un canal de YouTube que es gratis simplemente que le tienes que dedicar a esto tiempo. La gente a veces lo ve muy fácil, pero depende del contenido que tú elijas también. Si es un contenido espiritual es pues siempre estar pues en esto como ustedes me ven a mí pues haciendo pues lecturas precisamente por el algoritmo y todo esto. Algoritmo o algoritmo. No sé. Bueno, vamos a seguir pues adelante con el tarot de Raider. Te vas a preocupar económicamente. Te vas a querer ir de tu casa. Te vas a querer ir de tu trabajo. Vas a estar buscando la posibilidad de erradicarte en otro país. Déjame en los comentarios si lo has pensado. Te sale viaje. Te vas a sentir atada o atado económicamente y hasta de tu pareja. Vas a estar queriendo buscar una casa nueva. Vas a estar queriendo buscar un trabajo nuevo. Te vas a sentir como que te pudieran estar robando y estafando. Cuídate mucho. Hay una persona que está pensando como en denunciarte por algo que sabe que te puede estar pasando pues como si fuera factura. Si tú has tenido algún tipo de situación ilegal en tu trabajo, en tu economía, lo que sea, pudieras estar pues lamentablemente siendo traicionada o traicionado. Te veo de cara a una persona del extranjero buscando como si fuera pues lo mejor para ti. Ok. O sea que te pueden estar ofreciendo pues una propuesta del extranjero. Incluso te puede llegar un amor del elemento de fuego, ariesleo o sagitario. Si tú estás empezando pues una relación, te vas a sentir quizás un poco traicionada o traicionado. Ok. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de Egipcio. Habla de que Dios te va a estar dando muchas bendiciones en tu vida. Pueden ser pues esas bendiciones económicas, pero yo siento pues al mismo tiempo que tú te vas a sentir traicionado o traicionado por tu propia familia, por tu propia gente, por las personas que tú has ayudado. Se te ve que te mueves por dinero. Déjame en los comentarios si quieres irte a trabajar a otro lugar. Se te ven muchos chismes por tu casa. Hay una brujería que tienes que romper para que puedas salir adelante y el dinero y la prosperidad llegue a ti. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de una liberación económica. Esto puede ser que ya tú dejes de mantener quizás a alguien que no te corresponde pues mantener. Vamos a suponer pues que tú si tienes algunos familiares mayores decidas que esos familiares pues mayores pues ya pudieran estar pues haciendo su vida ellos mismos o estar pues quizás en una casa que le cuiden más, que aunque tú tengas que pagar. Pero no es lo mismo pues tú atender pues a una persona que te drena la energía o es conflictiva o es conflictivo. Aquí veo que te va a doler mucho la cabeza pensando en qué hacer. Veo que te vas a querer ir para algún lugar. Veo que vas a estar cansado, cansado de esperar fortuna o de esperar de repente pues la suerte en el amor. Aquí pues yo veo que te vas a sentir traicionado, traicionado, pero veo una liberación con lo cual te vas de un lugar. Te veo un nuevo amor del elemento de fuego ariesleo sagitario. Pero si tú tienes una relación ahora mismo te puedes estar descubriendo que tu pareja lamentablemente pues pudiera estar de repente pues hablando con otras personas y pudieras estar ya decidiendo pues dejar a esta persona. Mensaje de los ángeles para Libra. Mística. Siga adelante y no aceptes un no por respuestas. Espera que sucedan situaciones milagrosas. Perdón. Celeste. Un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en movimiento. Este movimiento está en proceso. Perdón. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Ahora vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta esta es un sí. Vamos entonces a seguir pues adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, el color de la suerte va a estar siendo el azul marino. Te pido disculpas si oyes ruidos, pero la basura está pasando pues por mi casa y pues puedes estar oyendo el ruido pues de la calle de atrás. Así que lo siento mucho. Los números de la suerte son el 41, el 14, 31, 13, el 22, el 70, el 07, el 80, 08, el 94, 49, el 26, 62, el 04, 40, 44. El signo más compatible va a estar siendo tu propio signo Libra. El menos compatible va a ser Sagitario y el día dorado va a ser el 3 que se lo sumas al primer día que te que veas esta lectura. La piedra de la suerte va a estar siendo el onix negro para que no te cargues de energías que no son tuyas. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar para que no te engañen. Solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Para entonces unuluo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.